Bien, 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 nos encontramos en el municipio de La Laguna, más concretamente en el barrio de Taco y aquí enseñan una múlcula de unos chiquititos, son unos chicharritos así de chiquititos y están allí. La Laguna, más concretamente en el municipio de La Laguna, más poderoso en el municipio de La Laguna, más poderoso en el municipio de La Laguna, más нравится en la comunidad. bueno otra vez los chicharritos en carnaval, no podía faltar ¿cómo se presenta este año el concurso de morguez infantil? fuerte como todos los años yo les he estado escuchando y suena muy bien la voz es muy bien compaginada con lo cual por lo menos un punto a su favor este año empezamos antes ¿cuántos pequeños son los que forman la murga? ahora mismo 31 ¿31? y todos son aquí de taco ¿y más o menos cómo se portan? como todos los niños bueno ahí lo oyen ustedes armando bulla, bronca, vamos ahora entre ellos dicen, hablan un poquito pero ellos no ellos salen a la vuelta, para allá, para acá Davini es la más veterana de la murga, ¿qué edad tienes? 16 la más vieja de corazón, no, más vieja de la murga ¿por qué no? todavía no, ¿verdad? sí bueno, ¿cómo te lo pasas aquí los chicharritos? bastante bien, yo vengo aquí a divertirme ¿cómo te llamas tú? yo feliz bueno, ¿y qué edad tienes tú? ocho ocho añitos, ¿y cuánto llevas en la murga? dos años ¿dos añitos? no, entonces parece que te aconseja aquí en la murga y todo sí ¿y se portan bien ustedes aquí? sí sí, dos añitos, a ver, míralo así la pantalla y hágata a cámara tiene cuatro añitos Wendy sí, ¿y te lo pasas bien en la murga? sí sí, dame un besito bueno, con este beso le digo adiós sí 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 Si te pierdas, si te pierdas, si te pierdas, si te pierdas, si. Si te pierdas, 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 si te pier había muchísima prisa, estaba muy apresurada.